Es un resultado de la conciencia de todos, cómo ha ido cambiando y cómo de alguna manera la gente puede agarrar valor a través de otra víctima, ¿no? Que ha levantado la voz. Fíjate que en la mañana estaba yo reflexionando y decía, ¿por qué se escandalizan tanto? O sea, ¿por qué dudan tanto de Sasha, no? ¿Por qué la ponen tanto en la duda, etcétera, de que si esto, que si consensuado, dicen algunos, que si aquello? Y yo me acordaba de la historia de Lucero y Sergio Andrade. Cómo a los 12 años, ¿no? Sergio Andrade le empieza a envolver la mente a Lucero y que ahí la diferencia fue, pues, la mamá. La que marcó la diferencia fue la mamá, porque si no, tal vez la historia de Lucero hubiera sido otra, su historia de vida. Sería bueno que Lucero también hablara un día de eso, ¿no? Sí, debería. Como prevención para las demás niñas que van empezando y para las mamás, ¿no? Exacto, porque de verdad siento que doña Lucero León, aun cuando mucha gente la ha atacado siempre toda la vida, y a mí no me parece que la señora merezca tanto ataque referente a cómo cuidó a su hija, porque al final del día tenía sus razones, ¿no? Justamente ahí es donde Lucero León se enfrenta a un monstruo, ¿no? En su momento, cómo de repente levanta la línea telefónica y se da cuenta que Lucerito estaba hablando con Sergio Andrade y ya en un plan sentimental, ¿no? Ya estaba dentro del círculo. Ya le estaban volviendo. Ya la había, ya la había, este, metido al círculo, ¿no? De, del amor que le, le, le decía él según, y pongo entre comillas para los que nos escuchan en podcast, y entonces, eh, Lucero León se impacta muchísimo en, en un inicio, pero toma cartas en el asunto de una manera tremenda. ¿Y esto dónde se dijo? ¿Cómo está la cosa? Pues se ha dicho en libros, ¿no? Se ha dicho en libros, eh, y, eh, pues, todo, lo que a mí me han contado es que Lucero León, o sea, de armas, tomar, agarró, y, y mandó golpear a, a Sergio. Es que toda la vida se ha dicho que doña Lucero protegió a Lucerito, ¿no? Sí, por supuesto. Lo cual estuvo perfecto, porque, pues, bueno, no cayó en las garras de depredadores hasta donde sepamos, pero sí sería bueno que hablaran un día. Sería muy bueno, porque sería una, una lección, y un, y una, pues eso, una lección para todos los padres, porque justo fue Mayra Rojas lo que puso esta, esta cuestión en la mesa, y yo lo dije el fin de semana, siento que a Mayra Rojas le está fallando la comprensión en la lectura, ¿no? O sea, ella no entendió, o no quiso entender, o no leyó correctamente el comunicado de Sacha Socol, porque Mayra Rojas, eh, en un programa de televisión se atrevió a decir, es que, y los padres, ¿no? Lanzó la pregunta como un poco ya dividiendo, eh, o sea, compartiendo culpas de alguna manera, ¿no? Repartiendo la culpa para los papás, pero para, para Luis no tanto, ¿no? Porque dice que era un caballero y que con ella siempre se portó bien. Y le dio trabajo. Entonces, realmente le repartió la culpa a los papás, ¿no? Les aventó la papa caliente. Pero esa papa caliente ya la había aventado Sacha Socol. O sea, en el comunicado era muy claro que Sacha le estaba reclamando socialmente, ¿no? A su, a su padrastro, porque ella lo dice, la abandonó, no la protegió, la, la hizo a un lado, ¿no? Porque le ganó el coraje y, y no tuvo la inteligencia emocional, ¿cómo se apellida, eh, apellidado? Porque ya murió, creo, ¿no? Diez Barroso. Ajá, este, porque no tuvo la inteligencia de decir, a ver, ella no tiene la culpa de lo que está pasando, ¿no? O sea, aquí la hemos descuidado, se lo, le, le dimos a nuestra hija a, prácticamente para que éste hiciera y deshiciera, ¿no? Y entonces, ahí en el comunicado está. Y también habla de la mamá respecto a, a que a la mamá se le mintió, ¿no? A la mamá se le ocultó la información. Era muy fácil ocultar la información a la señora en el sentido de que viajaba mucho con Timbiriche, ¿no? Y en los viajes de Timbiriche no iban los padres. Aunque, pero este, ¿cómo se llama, Luis? De ya, ¿no? Dijo que siempre había una mamá con ellos. Eso es una mentira. O una nana, o un nano, dijo. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Los papás es una mentira. Edith Márquez, en una entrevista hace no mucho, reveló que justamente, este, las nanas eran, era, había una nana para los hombres y una nana para las mujeres. Pero esas nanas, ¿quién saben qué andaban pensando? Porque la misma Edith Márquez narra, ¿no? Cómo se topa con experiencias nada gratas. Aparte, yo nunca vi a Susana dos amantes con los Timbiriches, ¿no? Ni, ni a ninguna de sus otras, este, mamás. O sea, realmente está comprobado a través de testimonios que lo que dice Luis de Llano no tiene tanto fundamento. Bueno, total que entonces Mayra Rojas, sin comprender el comunicado de prensa, dio esa, esa postura. Ahora, en las redes sociales, pues, se le sigue haciendo un reclamo. La gente le sigue escribiendo mensajes y le sigue diciendo que está, que fue incorrecto lo que ella dijo, ¿no? Y aquí está el mensaje que ella publica. Deseo públicamente aseverar que jamás estaré a favor de quien someta, somete, lastima, ofende y abusa de una mujer, y mucho menos a un niño o niña. Siempre estaré a favor del castigo que la ley imponga ante el daño irreparable que estos hechos puedan causar. Me enorgullece la valentía de las o los que levantan la voz y piden justicia. Defenderé mi postura ante el hecho de pedir a los padres de familia, escuchen, atiendan y protegen la integridad de sus hijos, por mínimo que parezca. Dice acá, dice que no quiere tomar partido sobre las personas involucradas y no señalar culpables o inocentes. Solo reiterar que con Luis de Llano y Sacha Sokol siempre habrá una gran relación. A favor siempre de la víctima. Atentamente, Mayra Rojas González. Ese es comunicado que ella subió en redes sociales, pero también estuvo respondiendo mensajes a los usuarios que le hicieron reclamos sobre sus declaraciones. Ejemplo, por ejemplo, ella dice, perdóname, pero siempre fue consensuado. Esto lo escribió el 13 de marzo, que es el domingo. Sí, sí. Perdóname, pero siempre fue consensuado, dice Mayra Rojas. Por lo tanto, no había violación. El abuso es abuso, lo es. No estoy a favor de él. ¿Y cuándo les lavan el cerebro? Es que no entiendo la palabra consensuado. Pues que las dos partes tuvieron... Sí, sí, sí. La aceptaron, ¿no? Ajá, o sea, pero no la entiendo en esta historia. En esta historia a mí no me queda la... No, pues no. ¿No la puedo embonar en la historia de Sacha y Luis de Llano? No, pues porque Sacha dice que no fue consensuado. Ajá. Es que siempre que sea un menor, no aplica la palabra consensuado. Porque Serja Andrade podría decir que todas las chicas fueron también de forma consensuada, ¿no? Claro, ya les lavó el cerebro. Tenían 12 años, entonces ya dijeron que sí y es consensuado. Pero pues antes hubo un trabajo de lavado de cerebro, ¿no? Mira, y luego le dice, es correcto. Él no pensó que el daño que les va a causar siempre me pareció brutal. Eso se refiere a las hijas. Esa relación y nadie hizo nada. En fin, jamás estaría a favor del abusador. Jamás. Fíjate, dice una cosa así como la chumultrufia. Como dice una, dice otra. Como dice una cosa, dice otra. O sea, de alguna manera sus palabras no son tan claras y tan concretas. ¿Usted dejaría a sus hijos con una persona si le pregunta a alguien? Bien, y la última precisión. Menciona a las hijas del depredador. Pregúntenle si les gustaría que alguien mucho mayor que ellas tuviera una relación con ellas. Creo que soy muy responsable de mis comentarios. Respóndame. Le dice Mayra, jamás estaría a favor del que abusa. Jamás. Y si tengo hijas, ya estoy a su lado. Y él jamás reparó en pensar si estaría de acuerdo en que ellas vivieran lo mismo. Los quiero a ambos y me duele, pero ya no entraré en ese tema. Le aplaudo y admiro su decisión, pero jamás atacaría a ninguno de los dos. Me duele muchísimo. Bueno, pues ahí está su postura, ¿no? Y bueno, pues así como la postura la ha hecho pública. Pues también. Pues también la gente le escribe. Se retoma, ¿no? Dice Corazoncita que Lucero sí ha hablado del tema. ¿En dónde el Corazoncita? Pero muy poco, muy poco. Siento que ha sido muy de lado. No le ha entrado, no lo ha desmenuzado, no ha dicho quién, cómo. Exacto. Nunca ha narrado, mira, paseo esto, lo viví así y así y así y así. Como que todo lo ha hecho, siento que muy por encimita, ¿no? Y a lo que tú te refieres es a profundizar para dar el mensaje. Claro. Sí, habla de que hay, hay peligro cuando estás tan chiquito y todo esto, pero no dice a mí, me pasó esto en tal fecha, me acosaron. Y me dijo tal o tal o cual cosa, me convenció de ta, 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 ta. Y mi mamá estuvo ahí para salvarme, ¿no? Es lo que se dice. Y tal es así que es un tema intocable que no solo es intocable para ella, es intocable para la televisora donde ha trabajado. No se menciona. Ayer Claudia de Icaza, que ella escribió un libro basada en la, basado en el libro de, en la vida, perdón, de Sergio Andrade, dice Claudia de Icaza que ella sufrió censura en TV Azteca porque hablaban de Pati Chapoy en el libro. Amarga seducción se llama el libro. Y en Televisa por el tema Lucero. O sea, a ella no le abrieron las puertas para promover su libro en las dos televisoras en aquel momento porque hablaba de estos personajes. ¿No? De Pati y de Lucero. Que habían estado aparentemente involucradas las dos en diferentes momentos con Sergio Andrade. Entonces, fíjate nada más. ¿Cuántos me gusta llevamos? Llevamos eh mil doscientos sesenta y nueve. Se podrá llegar a mil quinientos faranduleros. Yo creo que sí se puede porque somos más de cinco mil personas en este momento y entonces yo creo que sí. Sí se puede. Nos pueden dar su dedito arriba y que esto crezca y llegue hasta donde tenga que llegar. Vayamos con las consecuencias para Jordi Rosado. Ok, todo esto se salió de control debido a la entrevista que Luis de Llano le da a Jordi Rosado. Y donde él normaliza la relación que había tenido con Sacha. Sacha lo ve y dice esto no fue normal. Y esto no estuvo cool. Y esto me duele. Y ahí es cuando ella habla y lo demás es historia. Pero ¿cuáles son las consecuencias o cómo le ha ido a esta entrevista que Jordi Rosado, como tres días después de que explotó la bomba, sacó un video? ¿Te acuerdas? Creo que fue hasta el viernes cuando Jordi saca el video. Sí. Y dice no lo voy a borrar, no lo vamos a bajar, porque somos un programa diferente en el que nos gusta ver a las personas hablar de sus vidas. Decimos, bueno, pues lo que estás haciendo se ha hecho durante cuarenta años. Pero bueno, él dice que es la primera vez que se da. Siento que más bien le engaña a los millennials, los millennials o los centenials han de pensar eso. Y dicen, ay Jordi, qué revolucionario. Pero no, millennials, no es cierto. Esto ha existido siempre. Y siempre ha habido gente empática para esas entrevistas. A mí Mónica Garza me parece una mujer muy empática. ¿Tú te acuerdas cuando Mónica entrevista a Rebeca de Alba y por primera vez habla de las pérdidas de sus bebés, de Ricky Martin? Y esa fue una de muchas, ¿no? Las veces que Gustavo Adolfo ha sacado revelaciones en sus programas. Aurora Valle, ¿no? Aurora Valle. Aurora Valle en confesiones también ha sacado unas joyas de declaraciones. No, no, millennials, centenials, que no los engañen. Lo que vemos cada domingo es bueno, pero no es lo primero. No, ya se hizo antes. Ya se hizo. No está inventando el hilo negro. Ni la empatía que tiene es única. Yo me parece que Aurora Valle es una mujer súper empática en las entrevistas. Me encanta lo que hace. Y es una gran periodista. Y sin alcohol de por medio. Exacto. Fíjate que sí. Tienes toda la razón. No, es que esas entrevistas no están alcoholizadas. En televisión le prohibieron el alcohol porque ahí sueltan y dicen cada cosa, ¿no? De hecho, por ejemplo, de Sasha. El alcohol suelta la lengua. Hay una entrevista en compañía de ese programa que transmitía Cadena 3. Y la entrevista es muy valiosa también. Es un documento para ver cómo ella en ese momento lo veía, ¿no? También en la saga les dan sus alcoholitos, ¿no? Y entonces se ponen bien happy. Sí, exactamente. Pero los demás que hemos hablado, que son súper profesionales, ¿no? Y que son gente que ha hecho muy bien su chamba, no necesitan darles alcohol. Porque la simple... Pues es como... A ver, yo por ejemplo leí el libro de Larry King. Larry King. Larry King. Y leí su libro y justamente cuando él... Es un manual para decirte cómo hacer buenas entrevistas. Ya, claro. Y en ningún apartado, este señor y este maestro de la entrevista a nivel internacional, jamás, en ningún capítulo del libro te dice, alcoholízalos para que entren en confianza. Pues no. Pues es lo más básico, ¿no? En las novelas es lo que hacen cuando quieren que... Cuando quiere la protagonista que le haga un hijo o que finca. El alcohol. Le pone alcoholito y en la mañana dicen, ¡ay, qué pasó! Ajá. Pues sí. Y también aparte, el normalizar lo que para poder hablar es como si para entrar al psicólogo te pidieran que tengas que tomar alcohol. Para que sueltes todo. Perdón, no debería de normalizarse. La gente lo ve ya hoy muy normal porque lo está viendo cada domingo ahí. Desde mi punto de vista, no tendría que ser normal. Fíjate que sí es un truco muy tramposo, te alcoholizo y te saco la sopa, ¿no? Dame ahorita, dame alcohol y quién sabe qué barbaridad es, te voy a decir. No, bueno. Que ni siquiera a lo mejor ni me voy a acordar. Pero aparte, que tan acostumbrados están al alcohol, ¿no? Porque hay unos que con una copita sueltan todo y hay unos que con tres botellas no te dicen absolutamente nada. Habrá que preguntarse, ¿eh? Habrá que preguntarse si... Insisto, yo estoy hablando de un libro del mejor entrevistador de los Estados Unidos. Que en paz descanso. Donde te decía justamente el cómo podías ir por el camino para conseguir una declaración. Una de ellas es la empatía. La empatía, esa era muy clara. Tienes que ser empático. Lo cual Jordi sí lo es, pero insisto, ya cuando un alcohol está de por medio, las cosas van a cambiar. Y la otra es guárdate las preguntas difíciles para lo último. Porque si las sueltas al principio, te mandan a la goma desde el principio. Y tienes que como aderezarlas. Me acuerdo que el libro decía que tenías que, como que, si es muy fuerte la pregunta, un poco aderezada para que no se siente incómodo el entrevistado, ¿no? Dice María Pérez que sí es güera Vanessa Guzmán. Ah, caray, seguimos con eso. Oye, ya pasamos el capítulo. Todo lo que se habla aquí es tema. Mira, tenemos 1,452 likes. Queremos llegar a 1,500, más de 5,100 faranduleros conectados. Y esto es histórico. Y por favor, denos like. Eso, venga. Venga, a ver, bueno, no hemos hablado de las consecuencias de la entrevista. Mira, en la entrevista, para que intentamos el contexto, fue publicada el 6 de marzo del 2022. Hasta este momento lleva 2,098,000 reproducciones. Más de 2 millones han visto esta plática donde se normaliza hablar de tuviste una relación con una chiquilla de 14 años, ¿no? Eso es, ahí es el asunto. Y si tú te fijas en los comentarios, cuando ya entras, porque la red social lo que hace es desplegarte los comentarios con más me gusta. Sí. Los comentarios no son tan positivos para Jordi ni para Luis, ¿eh? Mira, dice, después de leer el comunicado de Sacha en su Instagram, reitero mi opinión acerca de este personaje. Ojalá que el cielo haga justicia porque evidentemente las leyes no le harán nada. Luego, por ejemplo, Monse, dice, Luis de Llano, Jordi y toda su producción estaban, como de sí, muy sencilla la cosa. Solo vamos a platicar un rato, como un par de anécdotas chistosas. Confesó un abuso sexual infantil, nos tomaron una foto para redes y todos felices. Apoyo total a Sacha, que tipo me parece increíble que quede impune y lo sigan halagando, protegiéndolo y admirando. Y la conciencia que sentirá, sabiendo todo el daño psicológico que le hizo a esta niña hermosa. Esos son solo algunos de los mensajes que le han puesto a Jordi Rosado. Si a Jordi Rosado no le ha importado lo que digamos en los diferentes medios o en los diferentes espacios, pues yo creo que debería de importarle lo que dice su propia comunidad y lo que dicen sus propios espectadores, ¿no? Creo que sí tendría que poner un poco atención de que esto no se vuelva a repetir. Ok, decidió ya dejar esta entrevista en línea. Va, ok, hazlo. Es tu canal. Pero igual yo creo que sería importante que no se vuelva a repetir, Jesús. ¿Por qué? Porque ya hubo una confesión de dos asesinatos en ese mismo canal. Ahora hay una otra confesión y pues no puede seguir haciendo eso, creo yo. Pues no. ¿Y cómo está Sasha todo esto? Fíjate que Sasha, según lo que se dice hoy en la revista TV Notas a través de una fuente anónima, Sasha Sokol se encuentra tranquila. Se encuentra tranquila y sí asesorándose de abogados, con abogados. Eso es lo que se está diciendo hoy a través de la revista más vendida de espectáculos en México. Que Sasha sí está bien emocionalmente, está fuerte, ha tomado terapia a lo largo de estos años. Por eso ha ido identificando a través de terapias, es como ha ido ella identificando lo que sucedió en esa época. Aseguran en la misma publicación que durante años Sasha Sokol ha vivido un mito alrededor de su vida y de su sexualidad. A través de blogs, a través de canales también de YouTube que lo han dicho, se decía que Sasha era lesbiana. Y entonces ella, según dice la fuente, pues Sasha realmente ha escondido un poco su cuerpo y a través de cómo se vestía, cómo se tapaba para no generar ningún acoso o algún abuso. Eso es lo que dice la entrevista, es lo que dice la persona que habla, ¿no? Pues es que es lo que te decía, de muchas se han dicho que son de la comunidad gay y se mencionan nombres. De Sasha se ha dicho siempre, pero jamás se ha mencionado a una sola persona del sexo femenino con la que haya estado, ¿no? Es correcto, es correcto. Hasta el día de hoy solo queda. Se ha dicho. Ajá, ¿qué por qué, cómo se vestía, no? Eso, era principalmente eso. Y eso es lo que dice la fuente anónima. Ahora, por otro lado, la misma fuente revela que Luis de Llano ha buscado a Sasha Sokol. La pregunta fue, ¿sabe si Luis de Llano trató de comunicarse con ella después de estas publicaciones? La persona responde, sí, sé que trató de comunicarse con ella, le estuvo marcando en un par de ocasiones, pero ella jamás le respondió. Lo que sí es que leyó un correo que él le mandó. ¿Sabes qué le dijo? Luego, Luis le escribió que no era necesario que hubiera hecho esos comentarios, que lo veía completamente innecesario a estas alturas, que él nunca habló mal de ella, que no la señaló de nada y que no quiso hacer más grande el tema de la relación. Y justo por eso es que no había dado detalles de nada. Quería saber que la llevó a hacer todo ese escándalo y ver la manera de parar todo. Sasha le respondió, para nada, no le respondió. Sasha no quiere volver a tener ningún trato con ese señor. Ella se está asesorando con abogados para llegar hasta las últimas consecuencias contra él, pero no lo quiere hacer por impulso o hacer de esto un escándalo mediático. Otra de las cosas que se dicen en la misma revista es que el mito que sigue acompañando también a Sasha no solo es el de un posible aborto. La revista vuelve a poner en la mesa el tema que yo les digo que es un mito. No sabemos por qué, pero se sigue diciendo que sí nació un hijo de ambos. Bueno, mira, tenemos mil quinientos ochenta, queremos llegar a mil seiscientos likes. Eso, venga. Más de cinco mil personas conectadas en este momento y pues queremos llegar. Ahí va. Venga, 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 muchas gracias. Va subiendo, va subiendo, va subiendo like, like en este momento. Y a los que nos ven grabados también ayúdenos, por favor, háganlo, compartan el video. Y la encuesta justamente era relacionada con este tema. Si Sasha va a perdonar en algún momento a Luis de Llano Macedo. No, dice la mayoría, setenta y siete. Por ciento dice que no, sí. Y el veinticuatro por ciento dice que sí. Dice Steven Cordero que ya no lo pelamos, que él da like y que ya no lo saludamos nunca. Saluda hasta Costa Rica. Costa Rica nos da. Saluda hasta Costa Rica, Steven. Ok, ayer se estrenó la controversial y polémica serie de Vicente Fernández. La historia nos estremeció desde el minuto uno, hablando del secuestro de Vicente Junior. ¿Qué nos pareció la serie? Lo vamos a decir todo sin censura, como a ustedes les gusta, en la segunda transmisión del día. En un par de minutos regresamos. El link está en la descripción. El canal se llama Alejandro Zúñiga Telenovelas. Y regresamos en un par de minutos para hablar de ese.